Colo, 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 representa a nuestra raza sin igual Por su empuje y coraje, en las canchas como el colo, colo normal Es colo, colo, valiente, fuerte y grande, de sangre activa y con el corazón Su nombre vibra desde el mar a los Andes, y hay en sus triunfos esfuerzo y emoción Y ahora les deja por todos los caminos, que virilmente luchando conquistó Antorcha inmensa de gloria a su destino, que alumbra siempre con fuego de campeón Colo, 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 el equipo ya sabido ser campeón Y en las cifras deportivas, pone siempre su chileno corazón Colo, 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 representa a nuestra raza sin igual Colo, 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 colo… ¡Suscríbete al canal! 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 goleador, pero igual está el llamado al interno de Colo Colo a no confiarse que solamente fue el primer partido, ¿cómo lo vieron ustedes después de haber debutado? La expectativa que generaba este plantel y las dudas que en un principio suscitaba el hecho de que se fueron nombres, ¿cómo va a debutar este Colo Colo? Aún más considerando que perdió la Supercopa ante Magallanes, pero debutaron con el pie derecho y eso me imagino que es la intención de seguir proyectándolo en el próximo partido que tienen en el campeonato. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que fue un lindo debut a pesar de que el partido anterior contra Magallanes no pudimos quizás hacer o poder concretar todas las posibilidades que tuvimos con Magallanes y lamentablemente tuvimos una derrota por penales. Después se vio que el equipo y el plantel se repuso nuevamente para la primer fecha y la verdad que muy contento por el triunfo. obviamente que hay cosas por seguir ajustando, por seguir creciendo como plantel, como equipo y bueno, estamos en búsqueda de eso. Esta semana también fue parte de eso, seguir ajustando detalles porque también todo lo que llegamos hace poquito y los y los jugadores y los jugadores también que quedaron del año pasado también conocernos más y saber cada uno como su forma de jugar su forma de pesar dentro de la cancha entonces hay también cosas por seguir creciendo y estamos en total búsqueda de eso obviamente contentos por el triunfo pero no no hay que relajarse hay que seguir trabajando más que nunca Leandro, hola ¿cómo estás? Ciro Chiquido de Meganoticias se habla mucho de toda la lo que fue la partida de Lucero tuvo números extraordinarios el año pasado y obviamente se busca un reemplazante ¿cómo ves tú esto? ¿sientes que es necesario que llegue alguien con esas características o crees que tú en el caso de que no se pudiera concretar un fichaje tú eres el indicado tienes las condiciones para poder suplir esa ausencia tan importante para Colo Colo quizás la ausencia más importante de los jugadores que se fueron de esta temporada Sí, claro claro obviamente que los los números de Lucero el año pasado fueron muy buenos pero bueno el técnico decidió que yo llegara los dirigentes y todo el club quiso que yo llegara y por eso estoy acá obviamente mis ganas también estuvieron siempre pero bueno será cuestión de que el técnico decida y todo lo que con lo que él piense que es mejor para el equipo bienvenido sea yo estoy para hacer mi trabajo estoy para para entregarme al máximo para para los momentos que me toquen cada vez que el técnico decía que yo tengo que tratar de responder tratar de estar siempre a la altura como el club así lo pide y lo necesita así que la verdad que en ese sentido no en ese sentido yo pienso que lo que decía el cuerpo técnico y el club será bienvenido yo solamente tengo que trabajar y estar ahí para cuando aportar lo mío para cuando se necesite Leandro buenas tardes para deportes en agricultura me quedo con esa respuesta lo que decía el técnico sea lo mejor para el equipo quiero preguntarte con respecto a la competencia que se puede venir con esta contratación nueva que está buscando Colo Colo este delantero centro te motiva la competencia es un factor importante para ti para subir el nivel entendiendo que Colo Colo no solo tiene que disputar campeonato nacional sino que también como internacional gracias y si hay varias competencias de por medio hay varios muchísimos partidos en el año entonces también es obvio que se necesitan más jugadores y nada bienvenido sea yo estoy acá para competir para trabajar y disputar disputar al 100% el puesto obviamente si hay una competencia sana es para el bien del equipo y del club así que si así lo decide el club lo decide el técnico bienvenido sea yo estoy para para hacer lo mejor posible y sumar de donde me toque hola Leandro que tal como estas Cristian Ávila Soto de la radio ADN al margen del centro delantero que está buscando la dirigencia y otros refuerzos para esta temporada como has visto tuve el equipo sientes que este Colo Colo necesita refuerzos en estas líneas un centro delantero un lateral derecho y también un reemplazante para Emiliano Amor para competir en todos los frentes que tienen en esta temporada yo lo veo bien al equipo al plantel lo veo muy bien un grupo se ve nada llevo apenas no sé si casi 15 días con con el plantel y se nota un grupo humano súper súper sano súper trabajador y eso y eso es lo que está cerca a cada fin de semana a poder disputar y competir de de la mejor manera la verdad que eso creo que esas esas cuestiones las tiene que manejar más el DT yo solamente estoy para para sumar desde de mi puesto sumar desde lo humano desde lo profesional y de esa forma es lo que me toca hoy después las demás posibilidades que se puedan barajar directamente quizás son decisiones del técnico y del club hola Leandro como estás recién hablabas de que falta todavía ajustar algunas cosas están empezando el torneo los primeros partidos que te falta a ti en lo personal para estar bien físicamente futbolísticamente y si te causa algo de ansiedad marcar tu primer gol con la camiseta de Colo-Colo no obviamente hay movimientos hay movimientos y hay movimientos y cosas que que a medida que pasan los partidos se van ajustando las velocidades las intensidades que que pretende el técnico que pretende no sé quizás el Colo-Colo del año pasado que era un equipo súper intenso estaban recontra aceitadas los movimientos porque bueno ya llevaban un tiempo importante jugando juntos y eso eso hoy quizás cuesta un poco más en el sentido de que somos muchos los que hemos llegado nuevamente integrarnos a la idea la forma de jugar pero bueno estamos en búsqueda de 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 tratar de de acercarnos lo más posible a lo que era el Colo-Colo el año pasado y ser un poco más eh eh y hacer un poco más obvio siempre vamos en en búsqueda de 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 cosas mejores no como como se dice eh yo hablo más de eso de en ese sentido eh yo la verdad que estoy súper tranquilo porque sé que el primer gol siempre es el el que más un poquito el que más cuesta pero bueno ya llevamos algunos años en en el fútbol y y un poquito sabemos manejar ya esa esa ansiedad y esa esas ganas de gritar el primer gol eh la verdad que yo el partido anterior también me fui con mucha alegría porque principalmente el equipo ganó y fue contundente y y se lograron los primeros tres puntos los primeros tres puntos del año y eso también me causa mucha felicidad eh después cuando cuando llegue el mío obviamente es una felicidad importante y si es con victoria el doble pero lo más importante es que Colo Colo ganó el partido anterior y y bueno el gol mío va a venir seguramente así que estamos trabajando para eso y y si Dios quiere vendrá pronto Leandro acá Sebastián Munizaga para Dale Albo ya llevas varias semanas eh en Colo Colo por ende varias semanas bajo las órdenes de Gustavo Quinteros eh ¿qué te ha parecido el trabajo que realiza el entrenador y en especial en tu caso si sientes que te has acoplado bien a lo que te estás solicitando eh Gustavo Quinteros durante esta semana si lo vas entendiendo bien eres lo que era lo que esperabas eh en tu arriba Colo Colo si no era lo que esperaba obviamente sabía que que iba que venía a a un equipo recontra intenso que que está en búsqueda del arco rival en todo momento que está en búsqueda de una presión bien alta que que nada tratar de someter al equipo rival en todo momento y y la verdad que me he encontrado mucho con eso eh obviamente que hay cosas que uno tiene que ir seguir conociéndose a los compañeros conociendo también la idea de lo que pide el técnico para uno con ciertos movimientos ciertos posicionamientos que que hacen también del juego de todo el equipo eh pero la verdad que estoy eh mi forma de ser eh siempre estoy dispuesto a crecer a aprender día a día eh a pesar de de mi edad sigo aprendiendo todos los días sigo con con muchas ganas de de seguir creciendo y y y la verdad que siento que que el DT eh súper eh súper claro en su mensaje y eso también ayuda mucho para nosotros que hemos llegado de hace dos semanas o dos semanas y tanto que he llegado y y el mensaje es súper claro entonces también eso ayuda bastante así que bueno tratando de de meterme rápido porque como te digo el de había llegado un jueves acá al club y ya el domingo estábamos disputando el eh una final y y nada tratando de hacer siempre lo mejor posible y y para para dar lo mejor ¿no? Buenas tardes Leandro Pablo Blog de TVN por acá llegaste hace algunas semanas a Colo Colo y se espera el arribo de nuevos jugadores al club ¿cómo afecta la demora de los refuerzos en la competencia interna del equipo? No yo creo que la competencia siempre va a estar primero es con uno yo principalmente compito con 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 lo que soy yo con tratar de ser mejor día a día entrenamiento entrenamiento y cada partido dar lo mejor y siempre esa es mi competencia yo pienso que una competencia interna con uno que sabiendo de que de que estás en un club super ganador que cada fin de semana es una final cada fin de semana tenés que uno sale a ganar y obviamente los equipos rivales siempre también busca buscan hacer el mejor partido quizás del año entonces esa competencia siempre está y no podés relajarte en ningún momento así también cuando tenés una competencia con otro compañero que que es parte de porque entran solamente 11 a la cancha de de partida pero creo que yo siempre estoy tratando de de crecer en todo sentido de mejorar día a día de 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 cuidar tratar si te toca jugar de tu lar saber que esa posibilidad la tenés que valorar al máximo y estar preparado una preparación constante y un examen constante entonces creo que esa competencia esa competencia que me habla de 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 que no llegan los refuerzos obviamente es competencia pero la primera competencia arranca en uno yo trato de competir con conmigo con llevar mi llevar mi mi físico tratar de llevarlo al extremo tratar de estar siempre 100% en lo mental en lo emocional y y creo que esa es la forma de de dar uno lo mejor para que para que todo nos vaya bien muchas gracias leandro por acompañarnos en esta edición de conexión monumental muchas gracias a toda la gente que se conectó también a través de las redes sociales oficiales del club nos volvemos a encontrar mañana muy buenas tardes buenas tardes que estén bien chau 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 cantemos todos de Arica Magallanes por Colo Colo ejemplo de valor por su hidalguía no hay nadie quien lo gane porque defiende con gloria tricolor es Colo Colo como el gran araucano que va a la lucha jamás sin descansar porque el recuerdo de David Arellano siempre lo guía por la senda a triunfar Coro Colo Coro Colo Coro Colo el equipo que ha sabido ser campeón Revolución en las miles deportivas corre siempre su chileno corazón Coro Colo Coro Colo representa nuestra raza sin igual por su empuje y coraje en las canchas como el Colo Colo es Colo Colo es Colo Colo valiente, fuerte y grande de sangre activa y con el corazón su nombre vibra desde el mar a los Andes y ahí en sus triunfos